Gloria y cantemos al Señor con todo el corazón Una a tus manos, una a tu voz con nosotros Y aplauda al Señor Muchas gracias Señor Por este gozo que nos gozamos en esta tarde Es un amor Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz Y bendición Ahora nos engañamos En tu gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Mi vida Dios ha sido grande Y tan maravilloso Dios ha sido grande Buenos agradecidos en esta tarde Que la tórmica CONCENCA va La Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Para que no puedo Mi vida Señor Te adoro decir Que en tu vida me das Hagan que no puedo Mi vida Señor Te adoro decir Que en tu vida me das No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prendas Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prendas Señor Tómala por favor Hagan que no puedo Mi vida Señor Y adoro mi Dios Y adoro mi Dios Y en tu vida me das Muchas gracias Muchas gracias Gracias por mi amor No tengo nada No tengo nada No tengo nada Te doy gracias Tómala por favor Tómala por favor Tómala por favor Es un regalo que Dios Cristo ¿Hay algo agradecido? Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestra señal Gracias Gracias Levanto Mis manos Para grande ser Levanto Mis manos Lo bueno que ha sido contigo Lo bueno que ha sido contigo Bendito Lo bueno que ha sido contigo 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 San enfant Levanto Buenas La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesias La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo